Utilidad de las guerras, antes, queridos radioyentes, de desarrollar el tema infame que he elegido para esta quincena, dejadle que me defienda, porque a ningún hombre, aunque sea un picapedrero de Carrara, le está prohibido ofenderse. En mi última charla por este precioso micrófono tuve el honor de explicar las razones en que me parecía para hablar deprisa y con ese motivo pronuncié unas palabras un poco anarquistas sobre los emboscados de la radio, es decir, sobre aquellas encantadoras personas que oyen la radio sin abonar cuota ninguna. Estas palabras mías, que no tenían de ofensivo más que el gesto que puse al pronunciarlas, lo único que no puede percibir, por ahora un radioyente, han provocado dos tempestades de protestas, una de las tempestades ha venido de donde las tempestades vienen siempre, del norte, Galicia en esta ocasión, y otra de Levante, de Valencia, desde donde, hasta el día, solo habían venido cebollas, artistas, arroces, naranjas excelentes y mujeres hermosísimas. Estos radioyentes de Valencia y Galicia protestan, los de Valencia protestan y ofenden un poquitín, es preciso disculpárselo, porque los climas cálidos hacen a las personas apasionadas. Pero soy un hombre de meseta, habituado al calor asfixiante y al frío helador. En verano, mi carne me recuerda la cocina francesa, porque es carne al horno, en invierno mi carne me recuerda la cocina argentina, porque es carne congelada. Y de tal mezcla de guisos resulta que yo no pienso contestar a esas preguntas y a esas ofensas con nuevas ofensas y protestas. Me lo impide el entrenamiento resistente de mi piel, curtida por el calor y el frío, y que hace que al ver algo que a otro le excitaría, a mí no me produzca ni frío ni calor. Pero vamos a dejar este sube y baja de temperatura, porque si no acabaremos todos con un catarro. Las protestas, además, nunca me asaltan desprevenido. España es un país en el que se protesta de todo. En lugar de corregir los propios defectos, que es el sistema de que los defectos ajenos se corrijan, se protesta. Y se protesta no sólo de los defectos, sino de las leyes, de las costumbres, de los regimientos, de todo lo constituido. Alguien decide que se baje de los tranvías por la izquierda. Protestas. Un camarero deja el vaso escaso de líquido para que no se caiga. Protestas. Se habla de suprimir el piropo. Protestas. Se oye piropear por las calles. Protestas. Un guardia detiene a unos transeúntes para que pasen unos automóviles. Protestas. El mismo guardia, o cuñado suyo, también guardia, detiene unos automóviles para que pasen unos transeúntes. Protestas. Un gran escritor, un gran filósofo vive sin que su gloria y su valer sea reconocido. Protestas. Se le hace un homenaje nacional a ese caballero. Protestas. Se oye mal la radio. Protestas. Se ruega un subsidio de los radio oyentes para contribuir a que la radio se oiga bien. Protestas. Todo el mundo protesta de todo. Y se protesta del que ha protestado. Y se protesta de que no proteste nadie. España, país esencialmente católico, es el más protestante. Me libraré, pues, de protestar de la protesta de esos radio oyentes de quien antes hablé, por más que los de Valencia me llamen incorrecto y patoso y digan que mi ingenio es burdo. Analizar mi ingenio, y estoy encantado de que, al menos, me lo reconozcan, nos llevaría muy lejos, tan lejos que para volver habría que coger el tren, y ni ustedes ni yo estamos ahora para viajes. Me resigno a lo que piensen de mí en Valencia. Para mí, Valencia sigue siendo magnífica, aun cuando se me tenga allí por patoso, después de todo no hay nada tan patoso como el foie gras y su éxito ha atravesado todas las fronteras del mundo. Pero sí seguiré opinando que no comprendo cómo alguien puede decir que esta emisora no se oye en provincias y a continuación protestar de mis palabras ante el micrófono 2 de las provincias en cuestión. Se puede protestar de lo que no se ha oído. El lío, señores, se hace cada vez mayor. Y nada de ello, en definitiva, resuelve la cuestión primitiva, a saber, que todo radio oyente que disfruta con la radio debe pensar de un modo serio en que se procederá noblemente protegiendo y amparando aquello que le divierte. ¿Acaso espero tener un éxito eficaz con mis palabras, de ningún modo? Conozco a mis compatriotas, y el público que se ha reído y disfrutado de lo lindo con una comedia cómica, cuando cae el telón sobre el tercer acto se pone el abrigo pronunciando estas incomprensibles palabras, va. Una gansada más. Se ríe uno de puro idiota. Cualquiera va a convencer a ese público de que lo idiota no divierte ni hace reír. Que para divertirse y hacer reír hace falta ser más listo que el que ríe y el que se divierte. Pero para un comentario preliminar, ya es bastante. Nuestro tema de hoy, señores, se titula, Utilidad de las guerras. Vamos con el tema. Una noticia ha conmovido el planeta en los últimos 15 días, la posible guerra entre Bolivia y Paraguay. Esta noticia, como los grandes raids aéreos y las catástrofes sísmicas, nos ha hecho a todos, según ya anoté en otra ocasión, aprender bastante geografía. Porque la verdad es que todos dudábamos del lugar preciso de América en que había echado el ancla Bolivia, y en cuanto al Paraguay era para muchísima gente un lugar lejano en el que llovía un horror y en donde la mayor parte de las tiendas estaban dedicadas al comercio de paraguas. El Paraguay, especialmente, tenía una curiosa aceptación en los libretos de las zarzuelas, cuando el autor se encontraba con que había empezado un cantante diciendo, Tengo en mi casa un pai pai, y necesitaba concluir el cantable. Cubriendo semejante necesidad, el Paraguay ha sufrido terribles responsabilidades, como era, por ejemplo, la de que de allí se exportaban pai pai. Tengo en mi casa un pai pai que es lo mejor que hay, y que ha venido en un barco de Bombay y del Paraguay, Paraguay, Paraguay. Porque el Paraguay no se ha usado una sola vez sin que fuera repetido por lo menos dos veces. Y a veces tres, y a veces cuatro. Y a veces se limitaba al Paraguay todo el cantable, diciendo, En el Paraguay, en el Paraguay, 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 Paraguay. Y si al tiempo de decir esto, la triple cómica daba un salto, la ovación era tan ensordecedora que salían los autores a saludar. El cinismo es privativo de los libretistas de Zarzuela. Por eso, lo noticia de que Bolivia y el Paraguay estaban a punto de venir a las manos por la posesión de los bosques del Chaco ha causado tanta polvareda en el resto del mundo. Mucha gente, todos los estrategas de café con media, me ha dado en estos días su opinión sobre el problema. Bolivia, me han dicho, es ya un país fuerte. Pero ¿dónde me deja usted el Paraguay? Si le parece a usted, lo dejaremos donde está, porque si no va a haber un jaleo de fronteras. Es que el Paraguay ha crecido mucho en estos últimos años. Sí. Todo ha crecido en estos últimos años, hasta la conversión de los gatos en visones. ¿Por qué si el Paraguay, por qué si Bolivia, por qué si los bosques del Chaco, los estrategas de café han hecho evolucionar los bosques del Chaco como si fueran doce señoritas de conjunto? Por mi parte, he asistido atemorizado a todos los incidentes de la cuestión. Espero cada día una nueva guerra, y tengo la sospecha de que la próxima guerra, vendrá confeccionada de América. Bien sabe Dios que temí que llegaba ahora el momento de la conflagración, pero de una conflagración importante que empezase por un país pequeño y acabara engulléndose a todos los grandes países, pues las guerras siempre empiezan por una cosa insignificante. Son como el matrimonio, que surge de que a una señorita se le cae un guante en la calle y acaba con la rotura de todo un mobiliario. Por ahora parece ser que la guerra sea evitado. Pero se evitarán así todas las guerras que puedan plantearse. Yo no lo creo. No solo no lo creo, sino que he sostenido siempre con todas mis fuerzas, como se sostienen los pianos en las mudanzas, que la guerra es eterna y que la guerra existirá siempre. Y lo que es más infame, caballeros, que la guerra es una cosa muy útil. Sea lo que me expongo lanzando semejante opinión. Aterra pensar lo que estarán diciendo de mí en estos momentos en muchos lugares de Europa. Y no obstante, estoy dispuesto a probar que mi opinión es una opinión buena. ¿Cómo puede defenderse la utilidad de la guerra? De la guerra, ese monstruo. Vamos por partes, señores. Si hay alguien, que pueda hallarse en condiciones de defender la guerra, ese alguien es un hombre joven. Y yo soy un hombre joven. Si surgiese una guerra, recibiría inmediatamente un papelito y me vería en la obligación de trasladarme a las trincheras a tratar de hacer polvo al enemigo disparando ametralladoras, tirando bombas y escribiéndole sonetos. El único ser que puede hablar con razón de la legitimidad de la pena de muerte es el reo a quien el verdugo está esperando con ese gesto especial que puede traducirse por un, ande, hombre, no sea pelmazo, que de todas maneras tiene usted que morirse hoy, a las seis en punto sin falta. Hasta ahora, las guerras solo las habían defendido las clases directoras, es decir, unas docenas de caballeros ancianos que cuando llegaba la movilización se metían en su despacho a velar por el país y a comerse una ración de riñones salteados. Hoy soy yo quien defiende la guerra, un joven que, al llegar ésta, tendría que calar la bayoneta como se cala un impermeable cuando el agua aprieta de verdad. En el fondo, y en esta cuestión, como en tantas otras, estamos llenos de falsas ideas. Los que condenan las guerras aducen las mismas razones siempre, razones como éstas, y las pobres madres que pierden sus hijos, y las infelices hermanas que pierden a sus hermanos. Y la desdichada viuda o la dulce novia a las que la guerra arrebatan el amor y el sostén del hogar, verdaderamente, todo eso es muy estimable y doloroso. Yo también pienso en las pobres madres, en las infelices hermanas, en las desdichadas viudas y en las dulces novias. ¿Pero qué me dicen ustedes de los novios, los maridos, los hermanos y los hijos? ¿Por qué ellas se quedan sin amparo y sin sostén, pero caramba, ellos se quedan bajo tierra en pedacitos así de pequeños? Reconozco que es espantoso perder a un marido, por más que yo no haya tenido marido nunca, pero encontrarse de pronto con que le meten a uno quince gramos de plomo en la cabeza y pensar que no va uno a volver a ver trabajar a la membribes, ni va uno a poder jugar más a los barquillos, también tiene lo suyo. Y al que se muere en la guerra le ocurre todo eso. Suprimir las guerras es mirífico, es sublime, pero es inhumano. Y digo que es inhumano, porque lo humano es lo cruel. Cabe duda que una guerra es un espanto, por si cabe duda, vamos a hacer un poquito de guerra, la estupenda orquesta de esta emisora me ayudará en la empresa. Todos los maestros son personas encantadoras que se hayan siempre dispuestos a secundar mis planes. Cierren ustedes los ojos, piensen en que están en un campo de batalla. Nosotros les proporcionaremos ruidos. Ya ha acabado la batalla. Ahora amanece sobre el campo, lleno de heridos. Hay una luz lívida, todo es gris, las últimas negruras de la noche forcejean con las claridades del alba, la atmósfera está enrarecida por los obuses y los gases asfixiantes, cientos de heridos se arrastran por el suelo. Gemidos de heridos verdad que es espantosa la guerra. Como puede ser útil, según me he atrevido a manifestar antes, la utilidad de la guerra es indiscutible. La guerra es útil. Y además, necesaria. Analicemos, señores. Supongamos que las guerras desaparecen para siempre. ¿Cómo se las arreglarían en lo sucesivo los periódicos ilustrados para publicar fotografías de guerras, si las guerras no existían? Otro dato. Concluidas las guerras y su posibilidad futura, ¿a quién le van a colocar armas las fábricas? A los criminales. Esto no resolvería el problema, porque los criminales son muy poco numerosos mientras que las fábricas tienen una abundantísima producción. Y lo mismo podría decir de los fabricantes de vendajes, bombas, camillas, carros de asalto, alambradas, banderines, tiendas de campaña, etc. Pero hay más razones todavía. Suprimidas en absoluto las guerras, ¿qué haríamos para tener héroes? Los héroes hacen falta. Todo el mundo lo sabe, y todos los países tienen héroes. Nuestros héroes antiguos, desde Pelayo hasta Cascorro, están ya muy viejos. Necesitamos héroes recientes, para no hacer mal papel en el mundo. Y la guerra proporciona esos héroes. La paz los proporciona también, pero los héroes creados en tiempo de paz son unos fachas. Ya sabéis a qué héroes me refiero, los que sacan en brazos a una niñera que se ha caído en el estanque del retiro, los que detienen a un jovencillo que ha dado el timo del entierro. Etcétera, etc. Otro dato todavía. Gracias a la guerra, la humanidad se equilibra. El mundo es pequeño, muy pequeño. Ya Pileas Fogg hace años daba la vuelta al mundo en 80 días. Hoy se daría en 20. El mundo es pequeñísimo, está repleto, casi no cabemos en él y las enfermedades, los autos, las motos y los lecheros no dan abasto a matar los individuos sobrantes. Entonces surge la guerra, mueren varios millares de ciudadanos y los demás, esto es tremendo, pero es verdad, respiran más a gusto. Es como cuando se viaja en un tranvía demasiado completo, que si cinco o seis viajeros se apean, a los demás se les alegra la cara. Las guerras son una cosa muy útil, tan útil que la solución del conflicto entre Bolivia y Paraguay deja complicada la vida universal, pudiendo haberla resuelto algo. Y ustedes me dirán, ¿y si tan partidario es de la guerra, por qué no ha guerreado usted en África o en el Marne o a las órdenes de Sandino? Y yo contestaré, pues no he guerreado ni en África, ni en el Marne, ni con Sandino, porque la vida al aire libre me produce anginas. Buenas noches, señores.